Vamos a saludar a el filósofo, profesor, licenciado, Ricardo Foster. Ricardo, qué gusto, gracias por atenderme. Jorge Chamorro saluda. Muy gusto, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en fin, podemos decir que hay tranquilidad y que quería escuchar tu análisis de lo que pasó. Sí, está claro que creo que el sentimiento de muchos, muchos alivios, oxigenación, respirar un poco de aire puro después de cosas, de un aire tan pútrido de las últimas semanas en la Argentina. Fue una elección que creo nos tomó por sorpresa porque, digamos, los más optimistas, obviamente, imaginábamos un balotage entre ambos candidatos, pero no imaginábamos que Massa iba a ser una elección tan buena, llegar a casi 37 puntos, sacarle 7 puntos a mi ley. Una elección extraordinaria como la que hizo Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que es admirable en todo punto de vista, sacar casi 45 puntos en las condiciones de dificultad por las que estamos atravesando, con una inflación galopante, con salarios que no alcanzan. Queda demostrado que a veces la ecuación no pasa solo por la economía, sino que tiene otros componentes. La fórmula Unión por la Patria creció en todo el país, incluso allí donde no ganó en la provincia, no sé, San Luis, por ejemplo, sin embargo creció en relación a las PASO. Eso muestra que hay un espectro amplio de la ciudadanía que claramente decidió poner su voto en la fórmula que considera que es la única que puede efectivamente llevar a la Argentina hacia otro rumbo e impedir precisamente el peligro de un triunfo, de una alternativa absolutamente espantosa como es la libertad avanza. Así que desde ese punto de vista creo que son fechos, contentos, y ahora se abre un camino para nada sencillo, complejo. Fue muy claro en el discurso de ayer a la noche masa, planteando su idea de la unidad nacional, convocando a distintos actores, no solo políticos, y creo que un poco la cosa va por ahí. Iba a ser una elección renida, me la imagino más parecida a la de Brasil que a cualquier otra cosa, y ahora hay que trabajar para justamente construir esos puentes hacia otros sectores de la vida política, social y económica del país para justamente que quede en claro que la disputa de ballotage por más democracia, más derechos, mejor sociedad, o una sociedad de la guerra de todos contra todos, absolutamente carente de lo que la vida democrática le garantiza el conjunto de los ciudadanos. Así que bueno, este es el momento en el que... Ricardo, te cuento, antes de profundizar más temas, que acaban de irse de acá del estudio de mi programa Página Abierta, los titulares de la consultora Proyección, Manuel Zunino y Santiago Giorgetta, quienes son los que el viernes nos anticiparon el triunfo de masa, cosa que algunos mirábamos con asombro, por algunos puntos, hicieron un trabajo ya sobre la segunda vuelta y hoy haciendo ecuación, que todo tomado con pinzas, pero hasta ahora la vienen pegando, 46 masa, 40 mileis ya hoy con lo que estuvieron relevando. Bueno, digamos, me sorprende a medias porque creo que siempre hay un impacto después de una elección como esta, donde fue muy sólida la presentación, el triunfo de masa y el discurso de masa y el triunfo de Axel en la provincia, que haya una reacción hacia arriba. Igualmente sería cuidadoso, en la Argentina casi un mes es una eternidad, es una eternidad con muchas variables en juego, con muchos peligros, sabemos siempre de las operaciones, bueno, todo lo que ha sido en moneda corriente en los últimos años. Pero sí queda claro que Unión por la Patria ha consolidado de cara a la sociedad una imagen, una proyección, ha habilitado algo que es muy importante, que es un sentido de horizonte y de futuro, que era algo de lo que carecía. Y ahí creo que también ha sido muy virtuosa el camino, sobre todo en los últimos tiempos, las decisiones de masa como ministro de Economía, el tema de ganancias, el tema formidable de evitar el IVA para los alimentos y los productos básicos que abarca a millones de beneficiarios. O sea, creo que eso ayudó también y el hecho de la evolución del propio masa como personaje político, como candidato. Y ahora se viene, bueno, una disputa dura, va a ser una campaña intensa, porque mi ley, la libertad avanza, tiene un tipo de retórica política que es cloacal, que es agresiva, que apunta siempre a la negación del otro. Masa, obviamente, se va a correr de eso, porque es una persona inteligente, sagaz, y da por el lado que tiene que ir. Yo creo que hay dos vertientes que tienen que construir, por un lado, seguir diciéndole a la sociedad hacia dónde hay que ir, qué Argentina se puede construir a partir de las variables que se abren, sobre todo en el año 2024, esto de seguir creciendo, pero hacerlo virtuosamente, porque significa también mejorar el ingreso de la mayoría de los argentinos y argentinas, que es un tema fundamental, y ir trabajando para reducir la inflación, y avanzar hacia un tipo de acuerdo diferente con el Fondo Monetario. Y por otro lado, no hay que abandonar en ningún momento el esclarecimiento de cara a la sociedad de lo que representa a los líderes y la libertad avanza. Ahora hay casi 30 días para hacer eso, bienes, profeso, cara a cara, ¿no? Exactamente. A ver, la Argentina es un país anómalo, difícil de clasificar, siempre es un casillero raro en casi todas las universidades que estudian América Latina, porque es un país que tiene estas cosas, de repente toda la prensa internacional alarmadísima por la emergencia de un personaje como Milley, mandaban no sé cuántos corresponsales, todos imaginaban una elección donde Milley, si bien no iba a ganar en primera vuelta, porque eso ya venía medio descontado, pero sí iba a salir primero y alguna cierta distancia con el segundo, y se encuentra con que el peronismo se reconstituye, se revitaliza. Ese hecho maldito es terrible, para determinados sectores. Es terrible y produce estas cosas, ¿no? Y hay algo que me interesa decir, porque creo que es fundamental, los humildes en Argentina, en su inmensa mayoría, siguen votando bien. Cuando uno mira el mapa electoral de ayer, sobre todo en el Gran Buenos Aires, en la primera y en la tercera, es abrumador el voto de los humildes, sobre todo para ir contra esos que dicen que los humildes votan por el choripá, que no piensan por sí mismos. Bueno, las clases medias, sobre todo pudientes, suelen votar en lo peor, digamos, y lo vimos, ¿no? La mayoría votó a Bullrich o a Milley. Y bueno, el mundo popular argentino, sobre todo en esos ámbitos históricos del peronismo, volvió a mostrar que ahí hay un reservorio también importante, y sobre todo para aquellos que decían que los votos de Milley eran votos que venían también del mundo popular, sectores juveniles. Bueno, por supuesto que los tiene. Bueno, yo conozco varios, no sé tu caso, Ricardo, a mí gente que me rodea, amigos, familiares, parientes, que los reconozco como amigos queridos, que amo, gorilones, y antiperonistas, y me dijeron, podés creer que lo voy a terminar votando a masa, porque esto, lo que me ofrecen no me gusta nada, dicen. No, creo que eso ha surgido, hay votantes que en la elección de ayer votaron a Bullrich, pero que dicen que... Hay límites, Milley, exacto, lo decían en Giorgetta y Zunino, confirmaban eso, tal cual. Sí, después también le va a ser importante el trabajo de acercamiento a cada masa con el radicalismo, con el peronismo cordobés y con otros sectores, porque ahí también el radicalismo hoy, en realidad no tiene nada para ganar, quedándose cerca juntos con el cambio. Ha hecho buenas elecciones provinciales, ha ganado una provincia importante como Santa Fe, tiene mucho más para ganar, encontrando un equilibrio de gobernabilidad con masa, que lanzándose al abismo junto con Macri y compañía de un apoyo a Billey. Entonces yo creo que ahí hay mucho territorio por ganar, y bueno, pero hay que trabajarlo, hay que acompañarlo con políticas públicas, porque hay que seguir gobernando en la Argentina. Y aparte hay algo que a mí me interesa también remarcar, el triunfo posible, ¿no?, de Unión por la Patria en noviembre, y eso sucede más a presidente, va también probablemente a proyectar hacia atrás otra lectura de lo que han sido estos cuatro años. En el sentido en que, por distintos motivos, de afuera y de adentro, y con motivos ciertos, porque el gobierno no ha podido cumplir el contrato electoral básico, que era sobre todo mejorar el ingreso de las grandes mayorías en el país, después de lo que fueron los cuatro años de destrucción del salario del macrismo, y se encuentra con un fenómeno inflacionario que golpea mucho más a los salarios. Eso es cierto, es un debe muy grande, finalmente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no fue bueno para el país, aceleró los problemas que el país tiene. Pero a su vez es un gobierno que ha tenido en otros planos de la gestión desarrollos importantes, lo que fue la gestión de la pandemia, lo que ha hecho en términos de política internacional, de ampliación de derechos, de inversión en ciencia, tecnología y educación, creo que son cosas que después se van a valorar una vez que salgamos de este momento, y mucho más, por supuesto, si se produce el triunfo de la fórmula de Unión por la Patria. Digo esto sin desconocer las debilidades, los errores, un montón de cosas, pero también entendiendo que un gobierno a que le tocó cosas dificilísimas, enfrentar una pandemia como nunca antes se había vivido a nivel global, una guerra con la rusa ucraniana, la peor sequía en décadas, todo eso, digamos, en un contexto difícil. Es decir, quizás el voto que reciba Unión por la Patria, que ya recibió ayer, una parte de ese voto es el reconocimiento de que hay cosas que siguen funcionando, por ejemplo, que en el trabajo formal el nivel de las ocupaciones es bajo, que la capacidad del gobierno de actuar a través de todo el mecanismo de los subsidios sociales ha sido virtuoso, se ha mantenido y se ha ampliado. En fin, hay una cantidad de cosas que se perdieron en la neblina de la cuestión inflacionaria y demás hierbas, que creo que en algún momento permitirán otra lectura de este periodo. Pero hoy estamos en este tramo final donde tenemos que dirimir, no solo los próximos cuatro años, sino un futuro de mediano y largo plazo para la Argentina. El resultado de las elecciones de noviembre marcan un futuro largo en la Argentina, que puede ser virtuoso o horrible. Ahí, a propósito, y te quiero aprovechar antes de despedirte y liberarte, en tu profundidad y esa mirada, que acá no solo está en juego lo local, porque me pregunto, contra un Millet que dice que hay que romper con Brasil, con China, con los BRICS, ¿acá hay en juego una integración mucho más importante a nivel mundial o me equivoco, Ricardo? No, por supuesto, por eso digo que hay cosas de estos cuatro años que después se van a valorar, porque Massa también las reivindica, que es el multilateralismo, el hecho de que la Argentina se integró a los BRICS, el hecho de que el principal socio comercial de la Argentina es Brasil, que hoy está comandado nada más y nada menos que por Lula. Para Lula era, y es fundamental, que Unión por la Patria y la fórmula Massa-Rossi ganen las elecciones. No solo porque, por esta bravuconada de Millet voy a romper relaciones, si Millet rompe relaciones, el mundo empresarial argentino le pega una patada a sabes dónde, pero bueno, es parte de una ideología, es parte de un recurso brutal de Millet, y lo mismo que pasa con China. ¿A quién se le ocurre construir relaciones internacionales en función de ideologías absolutamente cargadas de naftalina? China es, después de Estados Unidos, la principal potencia económica del planeta, y probablemente en disputa y con capacidad de superación, dentro de no mucho tiempo, del propio Estados Unidos, con un país con el que Argentina tiene una relación comercial importantísima. Un sector, porque estoy seguro que debe haber votado a Millet, y si no a Burrich, como puede ser el sector de la producción sojera argentina. Sí, tal cual. El principal socio comprador es China. Claro. Y fijate el campo, viste, en el interior de la provincia de Buenos Aires, yo me quedé asombrado, todo el cordón de engorde, hasta la zona núcleo, Ramallo, toda esa zona, votaron, ganó Unión por la Patria. Ahí tenés la respuesta, ¿qué vos decís? Bueno, porque parece que hay algunos que están viendo, digamos, un poquito más allá del ideologismo, del gorilismo, y se dan cuenta que, digamos, Massa se está planteando un proyecto serio. Nadie puede confundirse, Massa no representa en su imaginario lo que fue, entre comillas, el monstruo kirchnerista. Claro, claro. Massa es un tipo con rodaje propio, que obviamente fue jefe de gabinete durante un tiempo de Cristina, que fue intendente de Tigre, pero que tiene un lugar propio dentro del peronismo y ha mostrado capacidad de construir liderazgo. Eso es así. El gobierno que surja el 10 de diciembre, si es el de Massa, va a ser un gobierno de Massa, en el interior, por supuesto, de una coalición, y yo creo que Massa eso lo va a respetar plenamente y desde un espíritu como es el de convocar bajo la premisa siempre compleja en la Argentina de la Unión Nacional. Argentina necesita, al menos, que algunos sectores importantes de la vida política, económica, se pongan de acuerdo en cuatro o cinco cosas fundamentales si es que queremos salir de esta situación permanente de crisis tras crisis. Y eso lo saben casi todos, pero no es fácil. Bueno, Ricardo, si es un lujo, como siempre, un placer escucharte. Gracias por habernos atendido. No, por favor, un abrazo grande. Abrazo, eh. Bueno, el filósofo, hombre de carta abierta, Ricardo Foster.